tenemos una visita muy especial un tipo que yo admiro y quiero mucho es un humorista del carajo eso para mí es el mejor imitador que hay hoy en día tiene la camiseta puesta es un crack que es un fenómeno el señor milton rey bienvenido te escucho siempre con beto y nada me encanta un abrazo está ahí escuchando prendido a nadie no para mamita qué lindo el vestito que hace la vete te habla buen día buen día para todos los los que están recién levantándose y para los que tienen un día larguísimo desde acá le vamos a hacer compañía con pachu peña un talento total chris peterson qué comería ahora qué haría que un plato ahora para un plato de lomo en simple rico fácil productos muy nobles buen aceite de oliva extra virgen buen vino como estás ahí tomando es un vino que se marina con un buen queso gruyere de 58 agujeros ahora que estamos estamos contentos en los famosos que cocinando la sal web cocinando alex calicia ya termina termina la semana que viene pero tenés el resto que andaba si tenemos arrestó vamos a ir a patagonia con gordis con robert vamos a hacer asado para peonada así seguramente va a ser un buen puchero pero no puchero con eso busco como un buen roast beef una papa cabutia cosa simple cosa simple que uno puede tener alcance la mano alcance bolsillo me fascina me fascina peterson lo escuche y me voy a ir costillando en el auto que grande tener de acá yo tengo información acerca de yo tengo información acerca de pachu no 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 información sobre todo de los martín fierro que pasaron muchas cosas como le fue en el viaje ventura bien 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 estuvimos en londres estuvimos en londres captando información acerca de wanda no quiere dar notas por zoom porque sin filtro no sale claro y después la china suárez sin wifi se desorienta entonces prefiere prefiere ser este empleada nueva de juguetería y voltearse todos los muñecos con diosito me pasó que saco los lentes y bueno yo de algún modo tengo que llevarlo a la cara no entonces señor fruncido pues estaba todo el tiempo enojado el personaje de nicolás furtado corre un poco la boca y saca un poco los dientes y ya la voz salía y te salía de osito esto es una villa marito para vocalizar todo un poquito y agarro y no la verdad que estuve contento con pachu hasta cuando te quedas liban en rosario vamos a ver vamos a ver yo lo voté al socio de mi ley a josé luís espert muchas gracias muchas gracias por votar que tal como le va rafa villadomédico todo bien todo bien considera que hay que meter balas todos estos planeros que cortan la 9 de julio que cortan por todos lados hay que hacer una gracia de estos planeros y ya nito rafa mucho chiquilín que quiere fumar porrito elegante todos quieren ser elegante 420 420 es falopa yo pienso que este este segmento está buenísimo este segmento está buenísimo o sea que yo lo veía siempre sin codificar vos hablaste mal no de mollano hace un poco no 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 acá lo tenés en vivo mirá estamos en comunicación telefónica con hubo mollano atención está reculando en chancleta o me parece a mí compañero usted habló mal de mí yo tengo todos los guayas tengo todos los audios de usted hablando mal de mí así que diga lo que tenga que decir y lo arreglamos no hay ningún problema si quiere lo arreglamos acá nomás mire llamo los muchachos y arreglamos enseguida los problemas compañeros yo quiero decirles no a todos los políticos ni a todos los funcionarios que me están viendo y recordando en este momento yo lo dije lo dije hace algún tiempo el dólar estaba como el fiat de 110 a 147 y se iba a ir a otra marca o sea 208 y hoy tocó 208 por eso yo le digo mis queridos chichipíos relájense disfrute porque el año largo 2023 falta un montón muchas gracias a mi querido por eso mis queridos chichipíos a seguir laburando verbo con papas fritas y milton en serio te queremos agradecer de corazón un placer un genio un genio un genio total un lujo de un artículo un lujo un lujo